Jorge Vujo Alaguera, integrante del Tren de la Trabio, presentó el programa en exclusiva por Canal RCN. Me alegra mucho tener este álbum en las manos, un joven cartagenero, 23 años, ha estado en diferentes festivales, un saxofonista fenomenal. Esto cuando salga al mercado va a ser una joya. Tiene tan solo 23 años y lo digo de corazón, más adelante va a ser uno de los grandes de este país, no le queda grande ninguna versión en el saxofon, así que recomendado este álbum de Marlon Geles. Abrazo para todos y ojo, cómprenlo, hay que comprar la música colombiana y original.